muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal seguimos en la sección de reaccionando a países y como no seguimos con méxico ya os dije que estaba haciendo un vídeo sobre la cultura y sobre las tradiciones mexicanas y vamos a empezar con la primera parte a ver qué os parece no olvidéis comentar ahí que si me dejo algo pronunció mal algo comentadme lo que no estaría nada mal que me lo comentaseis recordad que me podéis seguir en cualquiera de mis redes sociales que siempre os las dejo por aquí no sabría deciros bien por dónde van a salir y que os podéis suscribir al canal que es totalmente gratis y si os gusta el contenido ya sabéis que este es vuestro canal y bienvenidos sois y nada nada más os dejo con la primera parte vamos para allá méxico es un país con una historia muy rica lo cual se ve reflejado en las costumbres y tradiciones que honran sus ciudadanos y de las que se sienten muy orgullosos si queréis de verdad conocerlas acompañarme en este viaje en el que vamos a pasar por las costumbres y tradiciones más populares que tiene méxico las más representativas las más identificativas para el mundo yo creo que va a ser un viaje bastante interesante quedaros por aquí si queréis conocerlas y vamos allá comenzamos esta aventura con la gelaguetza que se celebra en el estado de ojaca también conocida como los lunes del cedro se lleva a cabo los siguientes dos lunes después del 16 de julio y en ella se reúnen los representantes de las ocho regiones del estado del cerro fortín es es una celebración mixta en la que se muestran danzas tradicionales se mezcla ahí lo mezclan con música lo mezclan con trajes típicos y la gastronomía típica de allí que la verdad que me encantaría visitar y ver cómo es de verdad porque os estaré mostrando por aquí un vídeo pero debe de ser alucinante vivirlo de primera mano y la verdad es que se representan varias danzas dentro de la fiesta os voy a leer las danzas que es la danza de la pluma los sones serranos la danza flor de piña el jarabe mixteco y la sandunga la devoción a la virgen de guadalupe está profundamente arraigada en el pueblo mexicano por lo que la celebración de su día es una de las fiestas tradicionales más importantes que tiene méxico se celebra el día 12 de diciembre y es la última fecha que la virgen se le apareció a san juan diego en el cerro del tepeyac las celebraciones se inician el 11 de diciembre a las 6 45 con una serenata popular a la virgen así como los como otros homenajes que se le hacen distintos a la virgen pero yo creo que lo más importante que tiene es que a las 12 am músicos y artistas cantan como canciones tradicionales a la virgen que os lo estaré mostrando yo por aquí que he visto yo un par y se me pone la piel de gallina de ver cómo va sea es precioso la verdad es que es una de las cosas más bonitas que podéis ver seguimos por aquí con la danza de los voladores que es un ritual que tiene su origen en los tiempos prehispánicos en la región de papantla el límite entre veracruz y puebla de méxico sin embargo también se realizan en otras regiones de la nación mexicana pero creo que la más importante a destacar sería la región de papantla es un ritual lleno de simbolismo y misticismo se realiza desde hace cientos de años como un medio de comunicarse con los dioses e invocar la lluvia en tiempos de sequía me parece súper interesante os estaré mostrando un poco y me parece también muy peligroso por parte de estos chicos que parecen muy jóvenes y no sé vosotros qué opinaréis pero a mí me parece bastante peligroso y muy muy interesante vamos a continuar con una de las fiestas más identificativas que tiene a mi parecer méxico en el mundo y de las más tradicionales que no es menos que el día de muertos que se celebra en méxico el 1 y 2 de noviembre según las tradiciones significa que los difuntos vienen a visitar a los parientes vivos al mundo físico mediante un camino de pétalos formado por los vivos para poder guiarlos en esta fiesta sobre todo lo más tradicional que tiene son las ofrendas que se le hacen a los difuntos como pueden ser comida y bebida y donde se forman que lo forma el altar un mantelete blanco con distintos escalones en el cual el de arriba significarían los abuelos y los adultos y el segundo significaría el resto otra de las fiestas más populares que tiene en méxico es la epifanía que en este día se conmemora la llegada de los reyes magos a belén adorar al niño jesús se celebra el día 6 de enero en méxico y en esta fecha se acostumbra a comer la famosa rosca de reyes un delicioso manjar que no puede faltar en esta celebración dentro de la rosca se esconde un trozo de plástico el cual quien lo encuentra es nombrado padrino o madrina y el padrino tiene la obligación de presentar al niño jesús de la casa en la iglesia el día 2 de febrero en la candelaria bueno chicos lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejar un buen like más que nada sé que el vídeo es cortito sé que diréis hostigolfo que el corto es el vídeo pero más que nada es una prueba para ver qué recepción tiene si veo que tiene buena recepción mañana mismo tenéis otro vídeo a la misma hora o sea que yo de vosotros petaría el botón de likes compartiría el vídeo y me suscribiría si no lo estuviese y nada más por mi parte chicos mil gracias a todos los que os pasáis mil gracias a todos los que me dejáis enlaces me dejáis información o sea no os imagináis lo que valoro eso sea el feedback que estamos teniendo últimamente en el canal me está está sacando del lugar muchísimas gracias así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y nada más por mi parte hasta la próxima